Hola a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Oxycontin, comúnmente conocido por su nombre genérico, Oxycodona. Como en todas nuestras discusiones, esto está destinado únicamente con fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre deben consultar a un profesional médico. Descripción. Oxycontin, conocido por su nombre genérico, Oxycodona, es un potente medicamento o opioids utilizado para controlar el dolor moderado a severo. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como opioids analgésicos. Oxycontin está diseñado para proporcionar alivio prolongado del dolor y a menudo se receta para afecciones de dolor crónico en las que se requiere un manejo continuo del dolor. Inicialmente aprobado por la FDA, Oxycontin ha estado disponible para uso médico durante varios años. Es fundamental comprender que Oxycontin es un medicamento potente que solo debe usarse bajo la estrecha supervisión y orientación de un profesional de la salud. No está destinado para el alivio del dolor a corto plazo ni como tratamiento de primera línea para el dolor leve. Advertencias. Oxycontin viene con advertencias y precauciones significativas. Es una sustancia controlada debido a su potencial de abuso, adicción y sobredosis. Debe ser recetado solo por profesionales de la salud con experiencia en el manejo del dolor y después de una evaluación exhaustiva de la afección del paciente y su historial médico. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Oxycontin, existen varias consideraciones importantes. Es esencial informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia que pueda tener a los opioids u otros medicamentos. Si tiene antecedentes de abuso de sustancias, adicción o alcoholismo, es vital divulgar esta información, ya que Oxycontin tiene un alto potencial de abuso. Los pacientes con ciertas afecciones médicas, como problemas respiratorios, trastornos gastrointestinales, enfermedades hepáticas o renales, deben discutir los riesgos y beneficios de Oxycontin con su proveedor de atención médica. Las personas embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su proveedor de atención médica antes de usar Oxycontin, ya que el medicamento puede pasar a la leche materna y potencialmente dañar a un bebé lactante. Es fundamental utilizar Oxycontin exactamente como se receta y no compartirlo con otras personas. El uso indebido de Oxycontin puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo adicción y sobredosis. Efectos secundarios Oxycontin, como todos los medicamentos, puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir somnolencia, mareos, náuseas, estreñimiento y sequedad de boca. Estos efectos secundarios suelen ser manejables y tienden a mejorar con el uso continuado. Sin embargo, Oxycontin también tiene efectos secundarios más graves, que incluyen depresión respiratoria, respiración lenta o superficial, que puede ser potencialmente mortal, especialmente si se abusa del medicamento o se toma en dosis excesivas. Otros efectos secundarios graves pueden incluir una reacción alérgica, estreñimiento severo, presión arterial baja y cambios hormonales con el uso a largo plazo. Es fundamental estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su proveedor de atención médica si experimenta algún síntoma inusual o efectos secundarios graves. Interacciones Oxycontin puede interactuar con otros medicamentos, incluyendo ciertos antidepresivos, sedantes y otros opioides. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos a base de hierbas que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones adversas. La combinación de Oxycontin con ciertas sustancias puede aumentar el riesgo de efectos secundarios o interacciones peligrosas con medicamentos. Dosis La dosis correcta de Oxycontin es vital para su eficacia y seguridad. Siempre debe tomarse exactamente como lo receta su proveedor de atención médica. La dosis puede variar según la gravedad de su dolor, su condición médica y su respuesta al medicamento. Oxycontin está disponible en varias concentraciones y formulaciones y su médico determinará la adecuada según sus necesidades. Por lo general, se toma cada 12 horas para proporcionar alivio continuo del dolor. Evitar Mientras toma Oxycontin, es fundamental evitar actividades que requieran alerta mental, como conducir o manejar maquinaria pesada, ya que el medicamento puede causar somnolencia y afectar su capacidad de concentración. También se debe evitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios e interacciones potencialmente peligrosas. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan sobre la duración del tratamiento con Oxycontin. Por lo general, Oxycontin se receta para el manejo de afecciones de dolor crónico que requieren alivio del dolor las 24 horas del día. Su proveedor de atención médica determinará la duración adecuada del tratamiento según su afección específica y su respuesta al medicamento. Cierre Eso concluye nuestra descripción de Oxycontin, también conocido como Oxycodona. Recuerden que esta información es solo con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulten a un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud relacionada con este medicamento. Gracias por su atención.